El SAT procederá conforme a derecho respecto a contribuyentes señalados de contratar empresas Auschwitz. Con relación a la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria de México abrirá revisión en los casos de ser procedente a aquellos contribuyentes referidos tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México. La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la Comisión de Actos de Evasión Fiscal y en su caso a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de ley. Asimismo, la autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países para hacerse llegar de más elementos de así ser necesario. Cabe destacar que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el acuerdo multilateral de autoridades competentes en el marco de la séptima reunión plenaria del Foro Global de Transparencia e intercambio de información en materia fiscal organizado y regularizado por la OCDE. Dicho acuerdo que entrará en vigor a partir de 2017 permitirá el intercambio automático de información mediante reportes estandarizados de las inversiones transversales y financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos los que hoy se citan como paraísos fiscales. Invariablemente, el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, incluyendo el no hacer pública información sobre contribuyentes específicos en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, el SAT procederá y podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la Administración Pública en el marco de sus respectivas facultades. Para mayor información, invitamos a visitar nuestro portal del SAT, www.sat.gov.mx. Muchas gracias.